Bueno, tuvimos un incidente en el camino, se nos jodieron los frenos de la camioneta y bueno, nos mandaron acá a Liliana y ya lo solucionamos, hace como dos horas que paramos. Pero bien, bien, gracias a Dios. Muy buena la gente. Bueno, andás de gira por todo el país. Exactamente. Ahora justo estamos viniendo de Sismo Punta Alta, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. ¿Estás presentando disco nuevo o andás con tus clásicos? Estoy presentando ahora, ahora, un homenaje a Juan Gabriel. Hicimos, en los bailes estamos haciendo todos los clásicos porque siempre nos piden. Como yo fui cantante de sombra, tenemos los clásicos de sombras, clásico de Malagata y clásico de Antonio Río. O sea que sobra show. ¿Por qué todavía te seguís subiendo al escenario, Antonio? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la gente lo pide el día que la gente diga bata, bueno. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y yo creo que me siento bien, entonces, ¿qué había que hacerme mi casa? Todavía sentí la misma emoción. Totalmente, siempre, siempre bien. Igual ahora trabajo con la mayoría de mis hijos arriba del escenario. Y bien. Con más gusto. Bueno, ¿estás preparando disco nuevo? Estamos preparando un disco nuevo. Hace poquito grabé uno de cuarteto. Lo que pasa es que tiene poca difusión. Ahora lo vamos a empezar a hacer videos y sacar difusiones. ¿Entendés? Porque mucha gente a veces cree que no canto más. Porque no salgo en la tele o algo. Hay veces que por falta de tiempo no vamos a la tele. Bueno, ¿qué posibilidad es ahí de que vengas a presentar entonces tu nuevo disco a Olavarría? Dios quiera, Dios quiera que alguno de Olavarría se comunique con nosotros y le hagamos la presentación acá. Haría bueno.